Vivir en el desorden. Hoy hablaremos en este podcast sobre cómo ordenar tu vida, tu casa y tu mente para poder seguir avanzando. Comenzamos. Mi nombre es Leticia. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, Leticia Au, y conocer más de mi contenido en Leticia y el chocolate punto es. Hoy quería hablaros de la sensación que se tiene cuando te despiertas, miras a tu alrededor y solo ves caos, desorden. Puede que haya muchas que sí sean ordenadas y que tengan todo en sus cajoncitos, pero seguramente las que estéis aquí escuchándome, seáis como yo. Que estáis pasando de una vida caótica donde vivíamos por y para otras personas y ahora tenemos que reestructurarlo todo para empezar a pensar en nosotras mismas, en quiénes somos realmente, quiénes somos cuando no hay nadie, qué es lo que realmente queremos y lo primero que ves cuando abres los ojos es tu entorno. Puede que compartas pisos, que vivas sola, que es mi caso, o que vivas todavía con tus padres, pero seguramente tengas un entorno en el que estás tú sola, es tu responsabilidad mantenerlo y mires donde mires, hay caos. Hay cosas para tirar, cosas para ordenar, ropa que no te pone doblada al barullo, papeles de hace años por si acaso. Y hoy quería compartiros con vosotros mi experiencia para ver si más gente se siente identificada conmigo, si entre todas podemos comenzar a crear un poquito de orden en nuestra vida para poder luego pasar a otros ámbitos como son el económico, el de las relaciones sanas, nuevas, pero primero sentirte a salvo y seguro y cómodo en el lugar en el que estás. Te ha pasado el levantarte y decir, Dios mío, vivo en una jaula, me faltan los leones. Ah no, la leona soy yo. Porque no te permite concentrarte en tus proyectos, lo que dicen del emprendimiento, ¿no? Levántate, haz deporte, escribe en el diario... Bueno, ya solo despertarme me ha costado la vida. Si me tengo que poner a hacer deporte, muero. Y si ya eres de las que, como yo, mira el entorno y le afecta tanto, que no puede avanzar si no está ordenado, realmente, ¿cuánto puedes avanzar si ni siquiera donde estás estás a gusto? Y tampoco te puedes ir porque vives ahí, no puedes ahí hacer partida nueva cada dos por tres. Así que hoy, a todas las que me estáis escuchando y que miréis alrededor y veis caos, os propongo que si me estáis escuchando ahora es porque estáis haciendo otra cosa, que puede ser en el trabajo, obviamente ahí no, pero si estáis en casa y ya estáis limpiando o vais a empezar a limpiar, es una buena idea. Voy a convertir esto en una especie de amiga virtual que te dice, limpiar, como el señor famoso que se hizo en TikTok diciendo, ve al puto gimnasio. Pues yo voy a decirte, arregla las putas casas, limpiar, tira, tira cosas, desapego. Hoy, por ser el primero y por tener un poco de compartir experiencias y que me comportáis vuestra experiencia, de qué cosas os habéis encontrado al limpiar que ni os imaginaríais que estáis en plan una foto del ex con 11 años o medio cigarrillo debajo de la cama, que me compartáis cosas extrañas que os habéis encontrado limpiando, pero que ordenéis un poquito, que primero hay que saber lo que tenemos, lo que dejamos atrás para poder meter cosas nuevas, cosas con nuestra nueva versión que de eso va, de crecer, de conocernos a nosotras mismas, de tirar ropa que nos dio la tía Juana del pueblo que todavía tiene un par de vueltas y si le pongo aquí un cortecito y aquí unas lentejuelas, seamos sinceras, no es nuestro estilo. Tiremos ropa, no os digo que os pongáis a comprar porque quizás no sea el momento, si estáis empezando de cero se os vienen muchos problemas de frente, muchos problemas económicos, muchas cargas de las que os tenéis que preocupar solas seguramente y ahora mismo no estáis de roche y de moda, pero si tenéis esa blusa que ya está un poco desgastada, esa camiseta que os sobra porque tenéis cinco iguales, ir empezando por eso, ir empezando y contarme esa liberación de decir suelto, dejo, necesito espacio, necesito hueco para cosas nuevas y que no se te olvide, si has llegado hasta aquí, puedes seguir adelante. Nos vemos en el siguiente podcast, que pases buen día o buena noche. Saludos.